En este video aprenderás como cerrar sesión en Gmail desde un celular, de una manera fácil y sencilla. De esta forma vas a quitar el acceso de tu cuenta a cualquier teléfono o celular que hayas iniciado en sesión. Sin más que decir, comencemos. Para cerrar sesión en Gmail, sería abrir nuestra aplicación de Gmail. Y una vez que estemos dentro de la aplicación, vamos a dirigirnos a la parte de arriba, a nuestra foto de perfil. Y allí le damos un clic. Y seguido te vas a llevar a esta ventana, donde podrás ver todas las cuentas que tenemos en la sesión iniciada. Y en este caso, vamos a irnos a la parte de abajo, a donde dice Administrar cuentas en este dispositivo. Y le damos clic en él. Luego en esta ventana, vamos a pulsar en donde dice Google. En aquí, deberás de seleccionar la cuenta que desea cerrar sesión. Y en mi caso voy a seleccionar este. Pero ya en caso tengas una sola cuenta, te llevará a esta ventana. En aquí, simplemente, tendríamos que irnos a la parte de abajo, hasta donde dice Eliminar. Y le damos un clic en él. Y seguido te aparecerá esta pequeña ventana, donde te preguntará si deseas eliminar la cuenta. O sea, cerrar sesión. En aquí también nos dice, si elimina esta cuenta, se eliminarán todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo. Y entonces, simplemente le tendríamos que dar en Eliminar. Y con esta amigos, ya estaríamos cerrando la sesión, esta cuenta de nuestro teléfono. Y bueno amigos, si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta, comparte el video y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, me despido. Chau, hasta la próxima.